Esta vez vamos a trabajar con el mecanismo de Hawking, que básicamente se estructura de tres o cuatro barras, en donde la de color naranjo, que vemos acá, hace el giro a 360 grados, mientras que la amarilla hace un movimiento pendular. Ahora, este movimiento combina un avance lineal, que está siguiendo acá, con un arco. Ahora, ¿por qué en el video aparecían tres barras? Porque es la toma de una unidad, acá se pueden ver que están divididas, y lo hace con la sencilla razón de que la línea CM la divide en un segmento, donde genera ese movimiento circular rectilíneo que aparece acá arriba. Ahora, aquí básicamente un tema de proporción, porque basta que la L que está acá, la reemplacemos con el número que nosotros estimemos para poder hacer este giro perpetuo. Entonces, a la AC, o la L, perdón, la vamos a reemplazar con un 50, y todo esto lo multiplicamos después por ese factor. Ahora, esta imagen que está acá, yo la tengo en el escritorio, ahí está, y la voy a usar de plano de referencia, en fusión. Es decir, vamos a insertar un Attach Canvas, seleccionamos la imagen, esa que está ahí, sobre un plano, la podemos crear un poco para verla mejor. Ok, acá tenemos nuestra imagen de fondo, recuerden que esto después uno lo puede hacer ocultar, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a grabar esto, vamos a llamarlo Hawken, Hawken concepto, aquí lo tengo, proyectos mecánicos, hacemos un save. Lo primero vamos a dibujar esto, solamente lo vamos a dibujar, pero con las medidas que necesitamos. Entonces, vamos a crear un nuevo componente, que va a ser la barra AC, tal como parece en el dibujo que tengo acá en el Attach. Ok, nos vamos a este plano, esto lo voy a dejar, voy a empezar a dibujar de este centro. Entonces, lo vamos a hacer con un slot, a ver si funciona esto. Ok, entonces, esta distancia que la hace va a ser 50, entonces aquí tiene que haber 50. Ok. Esto lo vamos a extruir, yo creo que a unos 3 milímetros está bien. Vamos a hacer una perforación en el extremo para que generemos un slot, un pin, perdón, o una barra de eje. Ok, entonces, vamos a desnudar nuestra barra, vamos a colocar una de aproximadamente unos 2 milímetros, bastante pequeña y también acá 2 milímetros. Lo vamos a extruir, esto. Un corte, ok. Ahí tenemos nuestra primera barra. Esta barra la voy a dejar fija, brown. Y ahora tengo que construir, ¿no es cierto? Lo restante, que sería, en este caso vamos a construir la barra. A ver, CD. Es igual a la DM. O VD es 2,5L. Vamos a construir esta, que está al mismo nivel. Si se fijan ustedes, está al mismo nivel. Pero ese nivel, el AB es 2L. O sea, aquí es básicamente, tenemos 100 milímetros en esta distancia. O sea, el punto B tendría que estar por acá, a 100. Entonces, vamos a crear otro componente. Vamos a hacer, vamos a tirar una línea de referencia en ese plano. Bueno, sabemos que está acá, a 100. Ok. Esa línea la hacemos constructiva. Entonces, ahora sabemos que el AB es 100. Y la distancia que hay de B a D, son 2,5, ¿no es cierto? 2,5 por 50. Lo que da 125. Entonces, vamos a crear un slot acá. Acá, vamos a acotar nuevamente. Son 125 milímetros. Ok. Enter. Ahora, obviamente, esto está demasiado exagerado, ya que nosotros acá colocamos una distancia. De, a ver, vamos a sacarlo con la medida, con la I. 5, 2,89. Esto lo voy a copiar. Copiar. Ok. Close. Entonces, vamos a sacar una cota acá. Control-V. Enter. Ahí estaría. Voy a hacer activo la circunferencia, que son 2 milímetros. Vamos arriba nuevamente. Y vamos a extruir. Nuestra barra. A 3 milímetros. Ok. Entonces, esta barra, que está acá, es la barra BD. Está aquí. Entonces, vamos a colocar aquí un nombre característico. La vamos a codificar. Barra BD. Enter. Acá lo importante es que la barra esté en esa posición. Vamos nuevamente a nuestro ensamble principal. Tenemos dos componentes. Ahora, la barra CD es igual a 2,5L. O sea, prácticamente lo mismo. Entonces, vamos a ver. Acá no sé cuánto fue la dimensión que puse acá. Está perfecto. Ok. Bueno. Construyamos entonces CD. Serían prácticamente en la misma barra que está acá. Entonces, esa barra. Control-C-V. La copiamos. La movamos acá. Ok. Y la vamos a colocar con la letra J. Y la vamos a colocar con la letra J. En esta posición. En movimiento Revolut. Ok. Ahí está nuestra barra. Ahora, esta barra se articula con la que está acá. Eso está moviéndose. Pero ahí yo me desafío si yo me muevo. Control-Z. Entonces, lo que deberíamos hacer es crear un soporte acá. Para que estas piezas no se desprendan. Entonces, vamos a hacer un soporte por detrás. Voy a ocultar el canvas. Vamos a hacer un nuevo componente. Lo vamos a llamar soporte. Enter. Y vamos a hacer un... Podría ser otro slot aquí. Vamos a hacer sobre esa cara. Perdón, me equivoqué. Y tiene que ser recto. Algo así. Vamos a acotar esto. Para que quede un número entero. 16. Ok. Vamos a hacer una circunferencia justa donde está la otra pieza. Ok. Enter. Y vamos a extruir. Yo creo que uno... 10 milímetros. Estaría bien. Ahora, este componente que es el soporte, el que va a estar fijo. Tenemos que hacer un ground. La otra barra, desactivamos lo fijo. Y volvemos a nuestro ensamble principal. Entonces, ahora, este componente tiene que girar en torno a esto que está fijo. Entonces, vamos a hacer un as building join. Que prácticamente seleccionamos esa barra, el componente. Y generamos la revolución. Ok. Entonces, esto. Si se fijan, pasa acá. Hacemos un revet. Tenemos que copiar este soporte acá. Porque tenemos que mantener esa medida que teníamos puesta ahí. A, B, no se puede mover esa medida. Entonces, soporte. Control C y B. Lo desplazamos. ¿No es cierto? Ahora, voy a hacer un control C. Vamos a hacerlo nuevamente. Control Z. Lo vamos a eliminar. Vamos a hacer una cosa de otra forma. Control C y B. Ahí estoy moviendo. Yo sé que son 100. Ok. Lo vamos a fijar. Este soporte lo vamos a fijar. Y acá debería estar justo, justo. Ahí. Alineado. Entonces, vamos al mismo concepto de acá de Revolut. Con la herramienta de As Building Join. Marcamos el eje de Revolución. Ok. Bien. Ahora, acá también tenemos que unir esto. Entonces, vamos a hacer un Join. Revolut. Ok. Bien. Estaría prácticamente listo. Si se fijan. Ahora, aparece una... Obviamente aparece una barra más larga acá. ¿Qué es esa? Bueno. Vamos a copiarla. Entonces, esa misma barra. Control C y B. La vamos a mover. Y la vamos a dejar fija a este extremo. Entonces, J. Pero en este caso, tiene que ser rígido. Ok. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Ese es el ángulo de Revolut. Vamos a animar el modelo. Ahí estaría el modelo. ¿Se fijan? Entonces, ahí... En este... Es la grilla 200. Fíjense acá. Es donde describe la parte lineal. Y después genera esa vuelta arriba. O esa parte de curva. Este es el concepto constructivo de Hawken. ¿Qué aplicación podría tener? Lo vamos a ver en otro video. Ahora, si ustedes quieren colocar acá algún perno o tuerca. Bienvenido. Entonces, vamos a volver a animar esto. Botón derecho. Y ahí estaría nuestro mecanismo ya terminado.